Hola compañeros, el día de hoy se les presentará un compendio de evidencias realizado por mis compañeras Priscila Corrales, Perla Barajas, Miriam Candelario, Karime Román y yo, Janet Huerta. En este video les vamos a platicar sobre las actividades que consideramos más significativas. Se presentarán cinco evidencias que realizamos a lo largo del segundo semestre de la licenciatura de educación preescolar en el curso de planeación y evaluación de la enseñanza y el aprendizaje, que contribuyeron al desarrollo profesional y curricular de las futuras educadoras. Se enlistaron por fechas, pero todas con la misma importancia y los buenos aprendizajes. Las actividades que se presentarán son el organizador gráfico como número uno, presentación del programa como número dos, cuadro comparativo como número tres, análisis como número cuatro, planeación como número cinco y número seis el agradecimiento. Como punto número uno tenemos el organizador gráfico. De forma individual se revisó el documento de aprendizajes clave para la educación integral, el cual es una concreción del planteamiento pedagógico que propone el modelo educativo de la educación básica. Después de revisar el documento de aprendizajes clave se realizó un organizador gráfico con la que nosotros consideramos más importante el documento. Con un formato libre cada quien pudo hacerla a su manera y así ser más atractivo visualmente. De esta manera la información está más clara y organizada para poder consultar en algún momento que lo necesitemos. Esta actividad tenía el propósito de que nosotros comprendiéramos más a fondo el plan. A continuación se presenta la evidencia. ¿Qué aprendimos? Consideramos que las competencias que se favorecieron fueron las siguientes. Integra recursos de la investigación educativa para enriquecer su práctica profesional, expresando su interés por el conocimiento, la ciencia y la mejora de la educación. Utiliza los recursos metodológicos y técnicos de la investigación para explicar, comprender situaciones educativas y mejorar su docencia. Emplea los medios tecnológicos y las fuentes de información científica disponibles para mantenerse actualizado respecto a los diversos campos de conocimiento que intervienen en su trabajo como docente. Punto número 2. Presentación del programa. Una vez de haber revisado el programa de aprendizajes clave de manera general, se realizaron pequeños grupos de trabajo, en donde a cada grupo le tocó un campo en específico de los seis que hay en el área preescolar. De esta manera, se revisó en equipo el campo y se resumieron de manera clara los puntos importantes, para después conformar nuevos equipos de seis personas, o sea, una de cada campo. Y así comenzó a realizar una presentación en donde se plasmaron cada uno de los resúmenes hechos previamente en los anteriores equipos, teniendo así como resultado un resumen organizado y llamativo del programa de aprendizajes clave en preescolar. La organización, colaboración y sobre todo la imaginación y creatividad de cada integrante del equipo, fueron importantes y se dieron a destacar en el producto final. A continuación, se presenta la evidencia número 2. ¿Qué aprendimos? La competencia profesional que se favoreció fue la siguiente. Integra recursos de la investigación educativa para enriquecer su práctica profesional, expresando su interés por el conocimiento, la ciencia y la mejora de la educación. Punto número 3. Cuadro comparativo. Al analizarse todos los temas de los campos formativos o áreas del programa de preescolar 2017, se elaboró un cuadro comparativo donde se recuperó la información por cada campo formativo. Se revisó el programa de aprendizajes clave para la educación integral y así complementar un cuadro para conocer más acerca de cada uno de ellos, como sus propósitos generales, propósitos por nivel, enfoque pedagógico, papel del docente, organizadores curriculares, aprendizajes por campo y las orientaciones didácticas. Además, se entregó en un formato académico. A continuación, se presenta la evidencia número 3. ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos? La competencia profesional que se favoreció fue la siguiente. Integra recursos de la investigación educativa para enriquecer su práctica profesional, expresando su interés por el conocimiento, la ciencia y la mejora de la educación. Además, se favoreció también una unidad de competencia que se desarrolló durante el curso, que fue utilizar recursos metodológicos y técnicos de la investigación para explicar y comprender situaciones educativas y mejorar su docencia. Punto número 4. Punto número 4. Análisis de clase. De manera individual, se revisaron dos videos de clase muestras en preescolar, donde se pidió un listado para analizar y registrar lo siguiente. Al ver los dos videos, se registraron en un documento todas las características mencionadas y al final una pequeña recomendación para las docentes observadas. A continuación, se deja la evidencia número 4. ¿Qué aprendimos? Las competencias profesionales que se favorecieron fueron las siguientes. Construye escenarios y experiencias de aprendizaje utilizando diversos recursos metodológicos y tecnológicos para favorecer la educación inclusiva. Elabora diagnósticos de los intereses, motivaciones y necesidades formativas de los alumnos para organizar las actividades de aprendizaje, así como las adecuaciones curriculares y didácticas pertinentes. Y por último, utiliza los recursos metodológicos y técnicos de la investigación para explicar y comprender situaciones educativas para mejorar su docencia. Punto número 5. Planación. Después de haber revisado los elementos que debe de contener una planación y de haberlos comprendido, realizamos una planación didáctica con dos o tres aprendizajes esperados del campo formativo que nos tocó. Lo realizamos de manera individual y se realizó con dos elementos indispensables, la imaginación y el programa de aprendizaje esclavos. La imaginación fue el toque que cada persona le puso a su planeación. Con las actividades que cada uno inventó y los aprendizajes clave, fue eso que nos ayudó a darle dirección a nuestra planeación. Seleccionando un aprendizaje esperado o válido y realizando la actividad teniendo en cuenta los propósitos y el enfoque pedagógico que propone este programa. A continuación, se presenta la evidencia número 5. ¿Qué aprendimos? Las competencias profesionales que se favorecieron fueron las siguientes. Construye escenarios y experiencias de aprendizaje utilizando diversos recursos metodológicos y tecnológicos para favorecer la educación inclusiva. Elabora diagnósticos de los intereses, motivaciones y necesidades formativas de los alumnos para organizar las actividades de aprendizaje, así como las adecuaciones curriculares y didácticas pertinentes. Y por último, utiliza los recursos metodológicos y técnicos de la investigación para explicar y comprender situaciones educativas para mejorar su docencia. Como conclusión, creemos que el curso nos ha dejado bastantes enseñanzas para nuestra formación, teniendo en cuenta estas cinco evidencias, pero también todos los demás trabajos que nos han gustado y nos dieron muchos aprendizajes. Además de las competencias que ya hemos mencionado anteriormente, estos aprendizajes como por ejemplo, aprender y reforzar el trabajo colaborativo, desarrollar la imaginación en cada exposición y planeación, aprender a revisar de excelente manera el programa de aprendizajes clave, un elemento que es fundamental para nosotras como futuras educadoras. Y conocer y aprender sobre los dos enfoques de cada campo formativo, algo que es indispensable para nuestra formación. Por último, queremos extender un agradecimiento a la docente Perla Córdoba por todas las enseñanzas y sesiones que impartió con mucho amor y disposición. Consideramos que a pesar de haber sido un semestre en línea, obtuvimos grandes aprendizajes. Muchas gracias.